Amo que puedo poner chicharrón en todo. Es la parte más fida. Ya llegamos a la Colonia Narvarte en la Ciudad de México a probar unos tacos de canasta que nos dicen que están increíblísimos. Y aunque parece que el día de hoy estoy solo, realmente no lo estoy porque me acompaña mi amiga Reina que vino desde Japón solo a comer tacos de canasta. Y bueno, bienvenida. Va a estar bonito comer contigo estos tacos que dicen, Reina, que increíblísimos y que los mejores. Hola. 1971 se fundan estos tacos, Reina. Tú no existías, ni yo tampoco existíamos. Y estos tacos ya eran parte del alimento de esta colonia. Ese canastón que ven acá, pues es el... Pues ahí es básicamente donde existe toda la emoción de este negocio porque justo de ahí es donde salen los tacos que también se conocen como tacos sudados. Por favor. Buenos días. Buenos días. Bien, por fin se nos hizo venir. Tiene que ver muy bien. ¿De qué tiene? De carne de maduro, carne de sobrana, de chino de maduro, de limón, de limón, de papa, de carne de molería, de un pao. Pues yo de entrada me voy a ir por un papa y un chicharrón. Bien. Vamos. Por favor, amigo. Podemos ver ahí el canastón por dentro. Vean nomás. Híjole. No, pues es la pura felicidad adentro de esa canasta, ¿eh? Papa y chicharrón. Papa y chicharrón. De este lado tenemos las alzitas por su gusta. Ok. Increíble. ¡Guau! Dios. ¿Para usted, señorita? Papá y carne. La cebrada, por favor. ¿Te voy a poner también cebolla? Sí. Claro. Ahí está el puro cariño en la canasta. ¡Uf! Por favor. Gracias. Ay, qué rico. Sabíamos que están desde inicios de los 70s por acá. Ahí están las fechas. Ah, órale. En 71. Y... En el 90, pues no más. Es cuando hicieron el... Digamos que el murito. Ah, órale, órale. Vamos desde el 71 hasta el 2030, 2040. Eso, eso. Seguro que sí. ¿Usted es este hijo o algo de los fundadores? Nieto. Ya somos... Ni, nieto. Le toca ser nieto. No, pues muy bien. Nieto. Órale. Hola. No, hola. Buenos días. Ah, pues bueno, vamos a las salsas porque nos dijeron justo de la morichi. Ándale, ¿es esta salsa roja de chile morita con chicharrón? Esta es la salsa de... ¿Morichi? Ajá. Mira. Guacamole. ¡Guau! ¡Guau! ¿Y fue el abuelo al que se le ocurrió hacer esta salsa o qué? Exactamente. Sí. No, pues gran visionario, ¿eh? Gracias, sí. Bien, a ver, yo quiero a ver eso. Guau. A ver, me serviré a mí mismo. ¿Y es muy picante esta, amigo? Un poco. Pico un poco más. Me puse mucho sin pensar. Ah, entonces hay que probar, ¿verdad? Sí, pues siempre. Pico un poco más la verde. Ábrale. Lleva habanero. Ok. Es lo que pico un poquito más. Huele muy bien. Sí. Pero vuelvo a ver. Gracias. Pues aquí Rey será la valiente de probar estos tacazos. Tacazos. Tacazos, joven. Con el morichi. Y la salsa de chile. Acá es como un guacamole que trae habanero. Y nos dijeron que es más picosa la verde. La de chicharrón, medio picor. Así que, pues adelante. Tacazos, acá hay chiles en vinagre, queso. Yo no soy tan fan, pero sé que hay mucha gente que sí. Y justo también acá están más recipientes con salsa verde y con la famosísima salsa morichi, chicharrón y chile morita. Chile morita. Entonces, pues ya, ya, ya. Se enfrían estos, ¿eh? Voy a comer taco de carne con morichi. Y ya, 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 ya. Y ya, 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 ya. Yo creo que este es el primer lugar que conozco de establecimiento de tacos de canasta. Es cierto. Así ya me toca entrarle a mí a este tacazo. Ya nomás. Huele muy chido esa salsa de chicharrón. Yo pedí una de chicharrón con salsa de chicharrón. Salsa de chicharrón, doble chicharrón. Claro, que mejor lo va a quedar con papa. La papa está bien chido. Qué bárbaros. Es un tacote. Es un tacote. Es un tacote. Sí, yo los que conozco más son como, son tacos más minis. Ándale, chiquititos, ajá. Y pides como seis, ¿no? Sí. Acá te llenas con, pues, tres, cuatro. Muchos lo llaman a este taco. El taco de las tres veces por buenos, bonitos y baratos. Pero, de repente, en provincia, realmente son tacos más baratos. De hecho, está uno acostumbra a pagar tacos en 15 pesos. Sí. Pero hay tacos de canasta en la calle que son literal de a 5 pesos. Wow. Estos creo que andan como en 13. Uh-huh. ¿Neta? ¿Por ahí? Pero bien. Uh-huh. Wow. Es que en Japón comemos mucha carne de puerco porque tiene mucha vitamina B-12. Es como uno de las pocas comidas que tiene esta vitamina B. Mmm. Está bueno para tu piel. Yo alguna vez comí pozole en Japón. Estaba bueno. ¡Órale! ¿En dónde? En un lugar que se llama Mikasa. Mmm. Por alguna razón, hay pozole en Japón. Y vamos a probarlo, a ver qué tal está. Se ve bien. La neta es que se ve bastante bien. Mmm. No es picante la salsa de chicharrón. No es picante. Pero más bien en chila rico. Sí. Tiene un poncho. Mmm. Increíble. Saluditos. Se recomienda también venir temprano para que encuentren de todos. Mmm. Y... Y finalmente voy a vellelero. Mmm. Cacos joven, joven. Mmm. Cacos joven. Wow. Gracias. Gracias. Buen día. Amigo joven. Sí, joven. Me pone uno de frijol y uno de... ¿Usted qué me recomienda? carne mole verde, carne de cerrada chicharrón a ver mole verde frijol y mole verde realmente es verde este mole verde se ve chile este es frijolito y pues a ver pues a ver salsa de chicharrón puedo comer esto todos los días oh my god imagínate un onigiri con este se hace dentro deberías de mandar a Japón totalmente un onigiri con esto soy día uno claro que sí se ve increíblemente sensual muy rico yo soy muy frijolero sí a huevo me encantan los frijoles es que son muy deliciosos gran taco wow sí, recomendable súper recomendable es muy accesible, ¿no? tendrás que hablar bien de estos tacos en Japón sí sí sí, total o sea, soy representante de tacos de carasco que sacas provecho nos vemos pronto saludanos a Japón diles que queremos ir pronto que ya nos dejen entrar por favor vamos a Japón pronto manifestando adiós muy bien chiquita a los chiquitos y al a las chiquitos a las chiquitas miren between y gracias a las chiquitas Gracias por ver el video.